Llevaban casi 50 años metidas en un cajón. Estas imágenes resucitan una Galicia hasta ahora solo visible en fotografías, la del rural de los años 20. Una casualidad las ha llevado hasta el Centro Galego de Artes de Aymache. Son unas películas hechas con una cámara paca, una cámara de aficionado. Son los viajes que hacía una sociedad gallega que se llamaba Amigos del Campo, que van a sitios que normalmente los cineastas de la época no iban, uno de los miembros de la sociedad, que se llama Piñón, que era un señor de una familia linera de Ferrol. Rodaba una peliculilla en cada sitio que iban que duraba un minuto, un minuto y medio. Las que ven se rodaron en las calles de Buño, pero el material al completo es un viaje por toda Galicia. Escenas cotidianas, retratos costumbristas de un importante valor etnográfico. Hay muchas cosas que no había imágenes de las zonas donde ellos ruedan y que ahora sí las tenemos. En Galicia normalmente hay muchas más imágenes de la zona de la costa y muchas menos de las provincias de Lugo y de Urech. Y además tenemos una gran ventaja, que cada película está enumerada y tenemos un guión que dejó escrito con dónde se rodó cada una y cuándo. La restauración de las 100 películas pretende salvar una parte para su exhibición, 20 minutos con los que abrir una ventana a una parte inédita de la historia de Galicia. Así me la perco la vida, así me la triunfaré, porque tal no cabe más. ¡Gracias!